Bueno, vecinos decimos, ¿cuáles son las magnitudes fundamentales? ¿Qué cosas se pueden medir? Los metros, los libros... ¿Se puede medir? La longitud, que tiene algo, la capacidad, y aquí pone capacidad, pero yo prefiero llamarle volumen, lo que ocupa algo... La capacidad de volumen es una cosa diferente, ¿no? Y el peso. ¿Cuál es la unidad de longitud? ¿En? Dentro. Dentro. El metro. ¿Y de capacidad? El litro. El litro. ¿Y de peso? El calor. ¿Aquí viene el gramo? Dentro de la área. ¿Pero es el gramo? No. ¿Y aquí viene el gramo? Sí, es el gramo. ¿Y aquí viene el gramo? ¿Pero es el gramo? ¿Pero es el pedacito? El gramo. ¿Pero es lo mismo? ¿Pero es el gramo? ¿Pero es el gramo? ¿Pero es el gramo? ¿Vale? ¿Qué significante lo hagan en el gramo? Si tu haces un cubo de 10 centímetros de lado, no todo mide bien, lo que hay dentro es un litro. Y el peso, lo que pesa un centímetros de lado. Luego hay múltiples y tumúltiples. Lo de kilómetros. Esperemos la medida. 10 es... Tengo un día de algo, ¿cómo te dicen? 10 kilogramos. ¿Decas o un 100? ¿Exto gramos? ¿Exto gramos? ¿Exto o esta? ¿Exto o mil? Kilogramos. Y ahora si cojo una decima parte, ¿eh? ¿Centis? ¿Centis? ¿Milícitos? ¿Escucho lo dices? ¿Y milícitos? ¿Feliz? Aquí me dice que esto es 1, esto es 0,01, 0,01, 0,001... ¡Eso es! Bien, bien, milícitos. ¿Eso lo tenéis claro, no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Y cómo pasa de uno de dos a otro? Multiplicando. ¿Por dios milícitos? Por ejemplo, un hectogramo, ¿cómo lo paso a decigramos? ¿Multiplicando por 10? No. De hecto a decigramos, uno, dos y tres, un decigramo. ¿Vale? Un kilómetro, ¿cuántos centímetros son? ¿Centímetros? Pues, un millón. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cien mil. Cien mil. Cien mil centímetros. Bueno, empezamos con los metros. Un, dos, tres, cuatro. Un. Gracias.